Saludos Hola chicos, chavos, ¿cómo están? Muy buenas tardes Buenas tardes, profe Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, profe, ¿y usted? Bien, 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 pues ya ¿Cómo están? Pues ya, mira, aquí ya terminando Afortunadamente ya Sería hoy una de las últimas clases Que vamos a tener ya perfilándonos Para irnos de vacaciones Ya estamos en las últimas Por ello que de una vez hacemos el llamado, chicos Para que hagamos lo mejor de nosotros En estas últimas dos semanas Procuremos Trabajar con los últimos productos Que nos están solicitando No solamente en mi clase, sino en todos los demás Para que no se lleven absolutamente nada en vacaciones Y podamos terminar en tiempo y forma El día de hoy, primeramente, lo que vamos a hacer es checar El calendario escolar Para ver, este ¿Cuándo vamos a terminar? ¿Cuándo nos volvemos a reencontrar en esta En esta plataforma virtual? Para ya, pues nada más sería Realizar dos cosas Que es una prueba objetiva Y la Y ya configurar todo para dejar Ya previsto Para dar promedios finales No va a haber tercer bloque No vamos a Poder ofertar una Tercer corte como tal Pero Si vamos a poder Hacer un examen Para poder subir De evaluación a aquellos chicos Que salgan un poquito bajos En este último corte ¿Ok? Entonces Eso es lo que ahorita vamos a checar Por otro lado El día de hoy vamos a Revisar el tema del carrito Que es en relación al tema del cochecito de carreras Que estamos haciendo en tema de Pensamiento computacional con Scratch Si alguien tiene dudas Si alguien tuvo alguna situación Sería muy bueno, por favor Y lo digo por todo Sería muy bueno Que externaran sus dudas Por favor Estas ya son las últimas sesiones que vamos a tener Porque ya después Pocas veces vamos a estar Este Viéndonos Ya nada más para prácticamente Ya estar cerrando el semestre Entonces Si de una vez hay dudas Aprovechemos Estamos todavía Con una semana De De anticipación Para que el profesor Nos pueda resolver dudas Aclarar algunas situaciones En particular Y de esa manera Ustedes puedan presentar Sus mejores productos Una vez que ya hayamos Revisado este Este punto Finalmente Pasaremos a la elaboración De un documento En conjunto con el docente Ojo por favor Me gustaría que estuviésemos Trabajando el día de hoy En conjunto con Con un servidor Para desarrollar una actividad En base a Hoja de cálculo de Excel Que tiene que ver con el uso De reglas de validación Vamos a hacerlo en dos partes Se pretende que hagamos Primeramente este tema Que conozcamos rápidamente Este concepto Lo apliquemos a la hoja de cálculo Y posteriormente En una segunda En un segundo Producto En una segunda continuidad Daremos El tema De correspondencia Múltiple Y con eso Estaríamos terminando El semestre ¿Ok? Entonces Les pido por favor Que pongamos mucha atención El seguir al docente Implica que también No nos atracemos Porque recordemos Que nuestro tiempo En sala virtual Es reducido Tenemos dos horas Y hay veces Que no podemos Esperar mucho A los chicos También necesitamos Que ustedes puedan Ir haciéndolo Prácticamente Simultánea Simultáneamente En relación a lo que Estemos moviéndole por acá Si no Pues bueno De todos modos Se queda Ahí la grabación Para que ustedes Lo puedan descargar Y visualizar El tiempo Que ustedes consideren ¿Ok? Bien Vamos a checar El tema Del calendario escolar Mira Al día de hoy Estamos a 7 Diciembre Estamos aquí Hoy vamos a explicar El tema de Excel Vamos a revisar Algunas cosas De tal manera Que hoy 7 Si me debes El tema del carrito O incluso La parte de Sein Porque fueron dos cosas Que ahorita vamos a revisar Tienes hasta el día de hoy 12 de la noche Para poderlo entregar ¿Sale? Hoy 12 de la noche Si no es así Todavía tienes dos días Extraordinarios Lo que sería el 8 y 9 Martes y miércoles Pero aquí ya tu evaluación Bajaría un poquito Aquí valdría 8 Tu calificación ¿No? Aquí Tu producto Tendría esa evaluación Y Por consiguiente Si vas Todavía Reteniendo más El documento Pues el jueves Ya sería 7 Y así sucesivamente Vale la pena ¿No? Sí, adelante Pero en 7 Bueno, si lo entregamos Hoy sí sería 10 ¿Verdad? Ah, sí, claro Por supuesto Si hoy me lo entregan Pero estamos hablando De bien hecho De cumplir con los objetivos De que está elaborado Extremadamente bien hecho Con creatividad Todo eso Sí estoy de acuerdo Vale 10 ¿No? O incluso un 9 Pero este Si lo detienes dos días más Aseguras el 8 Siempre y cuando También estés cubriendo Estos requisitos De tal forma Que si el jueves Todavía lo subes Ya aquí ya sería 7 De la misma forma Del 14 al 18 Que sería esta última semana Aquí ya no vamos a hacer Más que la parte de ¿Cómo se llama? De Word Con la correspondencia Múltiple El día 14 Lo hacemos ese día Y el día 18 Ya lo estarían ustedes Incorporando A más tardar O sea que ya no los Esperaría hasta el 21 Ya ustedes lo tendrían Que subir el día 18 Que es viernes A más tardar Para que puedan acceder A esa calificación También de 10 ¿Ok? El día 18 Más que disculpe Sí, adelante Este, lo que resta Del semestre Ya no vamos a trabajar Con Scratch ¿Verdad? Eh, no Ya prácticamente Hasta aquí sería La última parte Desgraciadamente Ya los tiempos Se nos vinieron encima Ya no Incluso como te decía Ya el corte 3 Pues ya Ya no hay espacio Para poderlo hacer Porque Del 21 Al 5 Estamos de vacaciones Yo en este tiempo Me dedico Exclusivamente A revisar De todos mis grupos Lo que subieron Lo que alcanzaron A subir Dando oportunidades A que el 14 Y el 18 Sea la semana Límite Para que ustedes Puedan revisar Todo Absolutamente Todo Lo que no hayan subido Es decir Si todavía hay atrasos Significativos Si todavía yo Como alumno Tengo Algunos documentos Que no he subido Pues de una vez Tendré que aprovechar Esa última semana Para hacer la propuesta Del maestro La segunda parte Del producto Del día de hoy Y asimismo Terminar todo El día 18 Lo que le deba Porque la idea No es llevarnos Absolutamente Nada en las vacaciones Porque un servidor Se va a dedicar Exclusivamente A revisar Lo que haya El día 11 Nos vemos Nos vemos hasta acá Hasta el 11 de enero Nos vemos para que hagamos Una prueba objetiva Del 11 al 15 Y Una vez que hagan ustedes Su prueba objetiva Aquellas personas Que hayan pasado el examen Se les pone un punto extra Sobre la calificación Del corte 2 Y una vez que terminemos Esta semana El 18 Yo tengo Para dar evaluaciones Como verán Ya no tenemos El tiempo La amplitud Ya se nos está Reduciendo poco a poco Y el día 22 Es el fin Del semestre El viernes Ya es el último Día que tenemos Para poder Checarnos Vía virtual ¿No? Pero en el caso De nosotros Por nuestro horario Es el día 18 Ya después de aquí Ya nada más Es cuestión de estar Este Haciendo actas Estar capturando Evaluaciones finales Y hasta febrero Después de cuatro semanas De descanso El día 22 de febrero Iniciamos Con ustedes de nuevo Ahora ya En el cuarto semestre ¿Ok? No sé si hay alguna duda Chicos aquí Profesor Sí, adelante Sí, una pregunta Pero bueno Entonces, ¿cómo? Bueno, por las fechas Que ya se nos fue el tiempo Entonces, ¿cómo quedaría El tercer corte De su materia? No, simplemente No lo vamos a ver Solamente vamos a aplicar Este, corte 1 Y corte 2 Solamente Este, vamos a aplicar Este, esa evaluación Vamos a hacer una suma De ello Una división entre dos Y se acabó Ese es tu promedio final ¿No? Ok, gracias Sí, no, de que no te preocupes Solamente sería eso Por eso es que De nuevo repito Necesitamos Que le echen muchas ganas Porque aquellas calificaciones De 6 y 7 Pues sí O sea, son aceptables Pero si ahorita ando mal Ando volando bajo Como dice la canción Pues Podemos reprobar El semestre Incluso aquellos Que tienen 10 También No se confían Necesito Que entreguen Sus productos Para que puedan Podamos nosotros Tener elementos Para poderlos revisar Ok Por ellos Evaluar Bueno Eso por el lado Del calendario Por la parte De la entrega De evaluaciones Vemos aquí Que el trabajo En clase En relación Al tema Del carrito Con Scratch Muy bien Tengo 14 De 31 Todavía me falta Mucha gente Pero bueno Ya veo ahí Algunas entregas Y en el caso De la Programación Estructurada En Saint También necesitamos Que le echen Muchas ganas Por favor Para desarrollar Algunas cosas Hoy tenemos La propuesta De hacerles ver También El ejercicio Número 1 Que se Que se tuvo Que se realiza En tema de física Ahorita Yo Bueno Y en su caso Ya lo resolví Se los voy a compartir Para que vean Posibles errores Posibles situaciones Donde ustedes Hayan incurrido Algún tema De De incertidumbre Que se haya ocasionado Algún error O no haberlo realizado Y haberlo subido Así tal cual Les invito A que vuelvan A recapitulizar A recapitulizar El tema Para que lo puedan Ustedes manejar De una manera Más conveniente Si alguien ya lo subió Quítelo Bórrelo Y puede poner Algo similar A lo que un servidor Les va a presentar Ok Todo está con la idea De que me puedan seguir Y en ese sentido Ustedes puedan Este Tener Bien O correctamente El ejercicio ¿Sale? Para que no haya Ningún problema Eso ahorita lo checamos Al igual que el carrito Y hacemos la actividad Excel En conjunto Entonces bueno Pues vamos a comenzar Primeramente Vamos a abrir El documento Que ya tenemos Por acá Es el Tahuacán Los sueños Ok Aquí Y Lo tenemos Soberano Verano Verano Aquí en semestre Bloque 3 Bueno Aquí en Tercer semestre Y Resuelto Muy bien Sería bueno Que abrían su documento De Word En la parte De Sane Para que checaran Algunas Compararan Resultados ¿No? Y en base a eso Pues ya Checamos Muy bien Bueno Lo primero Que debimos De haber elaborado Era esta parte Aquí se les pidió Que los alumnos Pusieran Nada más La pura letra Entonces Si yo empiezo A revisar Sus productos Este archivo Primero lo debí De haber quitado Del repositorio De 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 mi cuenta Lo hago Y lo vuelvo a subir No valdría la pena Tener Dos archivos Con el mismo nombre Uno se ha ajustado Y el otro Que esté así En blanco Este Hay que eliminarlo Y subir nada más El que ustedes Realizaron Entonces las letras Hay que ponerlas aquí A, B, C Etcé Y una vez Que se tengan aquí Entonces Ya estamos nosotros En Acuerdo De que El maestro Está Viendo Que el área De variables Activas En el cuerpo Del programa Pues Lo vamos a encontrar De este lado ¿No? Por ejemplo Ahí está una opción El área de trabajo Etcé La barra de herramientas Barra de menús Todo eso Hay que contextualizarlo aquí Nada más colocando La pura letra En la parte de abajo Debimos de haber buscado Funcionalidades Y características Si yo abro internet Observen Si le pongo Características Y funcionalidades De Saint Hablo por ejemplo Esto Ahí está Parte de lo que Se les está mencionando Y lo único Que tengo que hacer Es leer un poquito O Nada más Estar este Checando De acuerdo a la habilidad Que he adquirido Con Saint Explicarle Rápidamente Al profesor Cómo es De que Saint me detecta Algunos errores De sintaxis Recordemos Que esto me lo marca Con color rojo Similar a Word Cuando estamos alterando Estamos Evidenciando Un error De la forma correcta De cómo escribir Una Una línea De instrucción En cualquier lenguaje De programación Inmediatamente Nos lo Nos hace ver O también Investigar En algunas otras fuentes Que están por acá Que es Saint Características Y funcionalidades Ahí están Ajá Cómo descargar Instalarlo Etcétera O las puedes buscar Por separado Por ejemplo Autocompletado De Saint O qué es El autocompletado Ajá Y en base Y en base a eso Pues ya Tú ya empiezas A A estar investigando En algunas fuentes Que tengas por ahí A la mano Para poder Colocar Algún Texto En relación a ello Pero ojo Esto si tú lo Lo checas Las ayudas emergentes Pues es la biblioteca Que comprende El programa Las plantillas De comando Son estas Que tenemos acá Que nada más Quedamos en que Si las arrastramos Pues rápidamente Aparecen las líneas De comando Para poder Manejar las instrucciones Que se necesitan El coloreado De la sintaxis Ya lo hablamos Se lo coloca De color rojo Cuando tenemos Un problema De error De escritura El intentado De inteligencia Es la inteligencia Artificial Que en otras palabras Tiene el software Para poder detectar Las posibles Escrituras Que esté Realizando Al momento De estar capturando Alguna instrucción En el caso De escribir Le pongo ESC Y automáticamente Detecta Que lo que voy a hacer Es colocar La palabra Escribir Entonces Ahí está Parte de esa inteligencia Y de autocompletado Que necesito Al momento De estar trabajando Con el software ¿Sale? Y llenar Esta tablita ¿Qué es un diagrama De flujo? ¿Para qué nos sirve? Eso ya Quedamos en que Ustedes lo iban A colocar A redefinir Y de este lado Tenemos el nombre De los símbolos Y que representa ¿Sí? Este que ya habíamos Dicho la clase pasada Es inicio y fin Y este de aquí Pues es parte De lo que es Un proceso ¿No? Se puede decir Proceso ¿Y qué representa? El cálculo De alguna fórmula Función Dentro del programa Así de simple ¿Sí? Pero recordemos También que Esta parte Del rectángulo También nos sirve Para asignaciones Para definir Las variables Que voy a utilizar En el programa Etcétera Y una vez Que eso Ustedes Me lo hayan Argumentado Pues se siguen Con los demás Elementos Que nada más Era de investigar Todo esto Es la parte De teoría Una vez Que hayan Resuelto La teoría Se les invitaba A trabajar Con la parte Del algoritmo De lo que viene Siendo la suma De dos variables Que les Comentaba yo Que si ustedes Copian Este ejercicio Tal cual Es decir Lo copian Abren el programa Que ya instalaron En sus computadoras Que es el Synth Ajá Y lo pegan Seleccionando Y lo pegan Ajá Observen Que no tenemos Ningún error Los errores Son inmediatamente Detectables Por el software Porque Como les comentaba Aparece en ese Esa línea roja Ahí me está diciendo Que algo falta Al fin de la línea Y no es de que algo falta Tal cual al fin de la línea Sino que El programa Detecta que Está mal escrito O mal argumentado El título Del programa Ajá No debo de dejar En otras palabras Espacios en blanco Aquí tengo La definición De tres variables Porque dos de ellas Se les está asignando Un valor numérico Y a otra Se le va a asignar El valor que se obtenga De la suma De estos dos elementos Que son Ciento treinta y seis Ese ciento treinta y seis Se almacena aquí Y finalmente Viene la respuesta Del programa Argumentando que Todo lo que esté Entrecomillado Pues es la salida O forma parte De la salida De la ventana Del comando Nota que si lo Corremos Y si hago un poquito Más grande esto Checa que aparece La suma de Y aquí aparece La suma de ¿Por qué? Porque está Entrecomillado Y recordemos Que todo lo que Está entrecomillado La máquina Respeta tal cual Este escrito Después viene Una coma Y esa A En vez de que Aparezca una A Como tal Lo que aparece Es el número Que le estamos Asignando anteriormente Que es treinta y cuatro Después aparece En texto El símbolo De más Y la variable B Que es la que Está teniendo La asignación De ciento dos Por eso es que A y B Están representados Aquí sus números Sus valores Que les estamos Asignando Finalmente Viene un igual En texto Y C Separado por una coma C almacena El resultado De esta ecuación Ahí está Entonces pues De esa manera Estamos finalizando El ejercicio Que si alguien Se lo perdió En su momento Pues Ahí el maestro Se los está externando Para que ustedes Nada más copien Peguen y vean Y lo analicen Como es de que Funciona Ok Y ahí está En la parte de abajo Pues tenemos Nuestro diagrama De flujo Y se acabó No necesitamos más Aquí no hay una Salida de pantalla Directa Para que ustedes Puedan apreciar El resultado Eso ya lo hacen Ustedes Instalando el programa Tal cual Como Como lo vien Hasta aquí chicos Alguna duda Algo de lo que Hasta ahorita He comentado Tanto de teoría Como del ejemplo No por favor Ok Bambi Continuamos Ahora vienen Las propuestas De los ejercicios Ok Aquí tenemos El caso Trivial De física Que nos dice Cuál será Cuál será la velocidad De un móvil Cuya distancia Recorrer es de 38 metros Efectuados en un tiempo De 45 minutos Fácil 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 Porque Aquí nada más Tenemos que tener Dos cosas Uno Es un ejercicio Que ya hace mucho tiempo Nos han contado En el área Dos El maestro Nos está dando Los posibles Cambios de unidades De medida En conjunto Con La parte Del algoritmo Que tenemos que Llevar a cabo Entonces no hay Pierde Ya te estoy dando Incluso la respuesta Y además es cuestión Que tú la apliques Esta parte Si yo la hago O si ustedes Bueno la hicieron Comparen un poquito Lo que ustedes tienen Ahí en casa Con lo que les estoy Presentando aquí Donde dice Pasos numerados Para realizar En orden jerárquico El número uno El principal Es dimensionar Las tres variables Que almacenan resultados Es decir Velocidad Kilómetros Y horas Velocidad ¿Por qué? Velocidad Va a ser la variable Que va a almacenar El resultado Ya cuando Las otras dos unidades Ya estén Validadas En kilómetros Y en horas Es por eso Que necesito Realizar esa conversación De unidades De medida Porque en un principio El profesor Te está dando 38 metros Y 45 minutos Entonces tenemos Que transformar Esos elementos Es por ello Que la asignación Es esta De la distancia Y el tiempo Conforme a los datos Que conocemos En un principio Inmediatamente después El número tres De manera Congruente O lógica Sería Retomar la velocidad O retomar La fórmula De la velocidad Que es Distancia Sobre tiempo Una vez Que ya haya Reconocido La La fórmula No hay necesidad De realizar Un despeje Porque no te estoy Pidiendo la distancia Ni el tiempo No desconocemos Ninguna de esas dos variables Desconocemos La velocidad Pero la distancia Y el tiempo Los conozco Lo único Que necesito Nada más Es conversión De unidades Eso lo puedo hacer Muy sencillo En la parte de abajo Lo que si se necesita Implementar Es de que Estos elementos Pues van a estar Dados en kilómetros Por hora Ok Eso si Necesito ubicar No hay despeje Pero si las unidades De salida Son en kilómetros Por hora Sustituir operaciones Y a realizar Para la obtención De cambio de unidades Y obtención de resultados Entonces Considerando la ecuación Que tenemos acá arriba Decimos 38 metros Es igual a Un kilómetro Entre mil metros Ajá Lo que hacemos Es multiplicar 38 entre mil Entre uno Perdón Es 38 Entre mil Ya nos dará La unidad En kilómetros Recordemos Que en metros Que multiplican Por metros Que dividen Se van Se anulan Esas unidades Y nos queda En kilómetros Igual pasaría Con el caso De la unidad De tiempo Tenemos 45 minutos Que si los multiplicamos Por una hora Son 45 Ajá 45 minutos Que multiplican Con dividen Se van Y nos quedan Haciendo los ejercicios 45 entre 60 Ya equivalente En hora Ajá Si yo utilizo Ahora La La fórmula De la velocidad Entonces Lo único que hago Es amalgamar Esta ecuación Que tengo acá arriba Y Poner una división Que es la diagonal Que es entre La otra Que tenemos acá Haciendo todo este ejercicio Pues finalmente Me va a dar una velocidad Haciendo operaciones De 0.05066 Ajá Esas son los decimales Que posiblemente Voy a obtener Al realizar el cálculo ¿Por qué? Porque esos 38 entre 1000 Me dan 0.038 kilómetros Haciendo esta otra Ecuación Me quedan En horas 45 minutos En horas son 0.75 Los divido Y tengo la Velocidad Ahora si En kilómetros Por hora O sobre hora Una vez que hago eso Almaceno el resultado En la variable velocidad Ahí está Almaceno el resultado Y finalmente Se los muestro Al usuario final Punto Se acabó Eso es todo Lo que se necesita Para resolver este ejercicio ¿Sale? Es por eso que esto Es el algoritmo Que resuelve De inicio a fin El ejercicio Que estamos solicitando Para esta Para esta parte Aquí por ejemplo Una de las preguntas Que me vendrían A la cabeza A preguntarle al maestro Por ejemplo Bueno y como usted colocó Como usted hizo Estos Estas fórmulas Estas fórmulas Se hacen Con Con el menú Insertar Nos vamos a Ecuación Y al momento De ir a ecuación Aparece aquí un rectángulo Ajá Entonces ahí ya empiezo A desarrollar Mi ecuación Que es por ejemplo Velocidad Igual a Distancia Sobre tiempo Entonces Pongo una de Diagonal t Doy un pequeño espacio Y ya tengo Observa La fórmula Tal cual como En cualquier libro de texto O como la construyó El maestro Una vez que obtenga esto Puedo Darle click A estos tres Tres puntitos Cortarlo Otra vez Se marque bien Ahí está Se ve así todo sombrerito Lo corto Y ya lo pongo En cualquier espacio De la hoja de trabajo De huevo Ok Para hacer esto También se hace Utilizando La opción De insertar ecuación Ajá Que es muy Muy sencillito Nada más es Hay que trabajarlo Con mucha precaución Ok Muy bien Ahora bien Una vez que ya Hayamos visto Esta pequeña parte De análisis Antes de continuar Quisiera yo preguntar ¿Alguna duda Con esta parte? ¿Se parece a algo De lo que ustedes hicieron Ahí en casa? Todo bien No pues no tanto Profesor Ok Entonces dense la oportunidad De analizarlo Sí Checarlo Y hacer lo propio ¿No? Incluso hasta Pues se los comparto Para igual A lo mejor Se lo pueden Lo pueden pasar Ajá Sí Más que nada Profesor En el de programación Bueno Cuando yo le estaba Intentando hacer Lo que ya no me quedaba Claro Hice la Para que me diera El problema Como tal Ajá Los resultados O ya no se Que se Como Agregar los Méticos Más que nada Eso Ah ok Sí pues es nada más Trabajando esta ecuación Ahorita les Los voy a abrir También lo voy a compartir Por si alguien Quiere checar O rechecar Su programita También lo puede Trabajar ¿Sí? Vamos a ver A ver Qué tal Este quedó Sí El manejo De unidades Más que nada Ajá Aquí en documentos Este déjenme ver Lo tengo acá Ya van Verás 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 Aquí está Velocidad de un móvil Y bien Pues es este Este es el ejercicio Que hace La solución Del conflicto Vamos a explicarlo Paso por paso Ustedes le pueden Tomar foto Pueden esperar a que Le suben un momento Más el video Para que ya lo tengan Pero bueno Vamos a explicarlo Para que puedas Entender cada línea De instrucción Primero necesitamos Un nombre Para el programa ¿Verdad? Estas dos Este Diagonales que aparecen Si yo le pongo Si yo le pongo Estas dos diagonales Y explicarte a ti Detalles De qué es lo que hace Cada línea de instrucción Entonces bueno Primero el nombre Que yo le estoy asignando Es velocidad de un móvil Repetimos Si le dejo así Con el espacio Me va a dar un error Yo necesito Ponerle guiones bajos Para que la máquina En el caso De este programa Pues me detecte Que esto Pues es el nombre Del programa Que voy a hacer ¿No? Luego lo que hacemos Aquí es Definir Si en el algoritmo Estamos viendo Aquí Que es dimensionar Esas tres variables Yo aquí lo que estoy poniendo Es definir Velocidad Distancia Tiempo ¿Sale? Y estas las estoy manejando Como real ¿Por qué como real? Porque al definir Alguna Algún tipo Algún dato También tengo que ajustar El tipo de dato Para estas variables Ya sea entero O real Que son las que más convienen Entero Si es que voy a trabajar Exclusivamente Con valores De 8 9 10 11 O mil Nada más O un millón O números Que no estén Ajustados Con puntos decimal Si voy a trabajar Con ambos Con números enteros Y puntos decimales Entonces lo que convendría Trabajar en este caso Sería real ¿Por qué real? Porque como vamos A estar trabajando Divisiones En muchos de los casos Pues se va a requerir De visualizar Tal vez los decimales Entonces mejor Conviene trabajar Con la parte Real Es por eso Que aquí estoy poniendo Estas dos diagonales Para indicar claramente Que se declara El conjunto De las tres variables Con el tipo de dato Real o entero ¿No? Ahí lo estoy ajustando Como real Después aquí Estoy asignando valores A estas dos variables Que declaré En la parte de arriba Estoy asignando Eh... Distancia Con valor de 38 Tiempo Con valor de 45 Ajá Que es lo que nosotros Estamos viendo aquí Distancia Y tiempo Ajá Ya no le coloco Los metros Ni minutos Porque eso Si ya no me lo aceptaría La máquina Si yo le coloco aquí Metros Así le dejo Error Porque está mal escrito La sintaxis Aquí en el cuerpo Del programa En Word no hay problema Porque me doy Una idea general Una idea global Pero aquí ya Para trabajar Las instrucciones Como tal Solamente le tengo Que asignar El número A cada una De estas dos variables Que tengo acá Una vez que ya Tengo esa asignación Voy a validar Kilómetros Y horas Como Otros elementos O otras variables Que van a almacenar Lo que se va a reproducir Con estas dos ecuaciones Ajá Por ejemplo En el caso de kilómetros Va a ser igual Al dato que se está teniendo En esta variable De distancia O sea que esto es Equivalente a 38 Que se multiplica por 1 Y que después Se divide entre 1000 Ajá Ahí lo que estoy haciendo Es transformar La unidad de medida De la distancia Que es exactamente Lo mismo Que tengo en el algoritmo Ajá Después acá Tengo horas Que voy a tomar La variable del tiempo Que ya se le asignó El valor de 45 Se multiplica por 1 Se divide entre 60 Y eso se le está Guardando A esta variable horas Una vez que ya tenga Los kilómetros Y horas ajustados Que ya están aquí Pues finalmente Ahora me voy Con el cálculo directo De velocidad Que es considerar Esta variable Que tengo acá Que se llama kilómetros Entre Las horas Que ya también aquí Ya tiene un valor Numérico Almacenado Gracias a esta ecuación Se divide en ambos elementos Y finalmente Con esta salida Se le muestra Al usuario final La velocidad Que se obtuvo Que en esencia Repito En esencia Solo necesitaría Esta salida Ajá Pero yo en mi caso Les estoy dando Estas dos Porque en la parte de acá Les estoy indicando La salida de pantalla Para el cambio De unidades de distancia De metros a kilómetros El cambio de unidad De tiempo De minutos A horas Y finalmente Una vez que vean Estos dos detalles Pues ya viene El cálculo De la velocidad Basándonos En que En teoría Sería Para la velocidad En kilómetros 0.038 Y el tiempo En 0.75 ¿Sí? Donde al final Este sería El resultado Real Si yo hago Un pequeño cambio Aquí Es decir Si yo en el ejercicio Que estamos aquí mostrando Les pongo Estas dobles diagonales La máquina Ahí de entrada Todo eso Lo está poniendo Como texto O sea Esas salidas Se están invalidando De tal forma Que si yo corro El programa Checa como va a salir Aparece ahí Correctamente El resultado Que es .056666 Hasta el 7 Es un poco Progresivo el dato Pero pues bueno Al final en 7 Ya se terminan Los decimales Que es el mismo Resultado que tengo acá Pero disminuido Un poco Ya viste 0.05666 Ahora si queremos Todavía comprobar Más el dato Sobre todo De estos Este De estos cálculos Que acabamos de hacer Aquí A nivel de algoritmo Tú simplemente Puedes sacar Aquí tu calculadora Tu calculadora Y como es una división Sencilla directa Pues tomas estos dos Que es 0.038 Entre 0.75 Y ahí lo tienes Es lo mismo Que está acá Y que está acá Lo único que te digo Es que el 666 Es un poco Progresivo Pero aquí se está Bueno Pues este Como que acortando Estos decimales Ahora Eso ya está ahí Pero Pues queremos ver Si efectivamente En el programa Salen estos dos elementos Perfecto Entonces voy a cerrar aquí Quito estas dos diagonales Y le damos clic aquí De nuevo En ejecución Y ahí lo tenemos Ahí están los resultados 0.038 Y 0.75 Para Para los minutos De minutos a horas Ok Si gustan También Si ustedes tienen problemas En este tipo De conversiones Que pues esto Creo que es Por ahí de primero De Bachillerato Por ahí con física O a lo mejor Tercero de secundaria Pues Ustedes pueden irse acá Al internet Y Aplicar Cambios Hay muchísimas herramientas Que nos permiten Realizar eso Vamos a ponerle Conversión de unidades Convertir Tiempo Más bien minutos A horas ¿No? Y Google Tiene un plugin O un programa Por ahí Instalado en su navegador Que nos va a ayudar A ejecutar ese procedimiento Entonces Si yo quiero transformar El dato De 45 minutos A horas Observa Ahí está el resultado Mismo que tenemos Aquí Y mismo que tenemos En Word Si yo quiero Convertir Por ejemplo Metros A Kilómetros Pongo esos 38 Y ahí está el dato Mismo que tenemos Acá Y pues ya Lo otro Es una división Directa Que ya viste ¿Vale? No sé si tengas Alguna duda Hasta aquí Algo que quieras Compartir Si quieren También Pueden hacer Lo propio Pueden Hacer Checar su programa Ajustarlo De acuerdo A lo que les estoy Mostrando Para que puedan Tener parte De un ejercicio Pues ya Ya resuelto ¿Alguna duda? Ok Bueno Una vez que terminaste Acá Ahí tienes El diagrama De flujo Si le das Un clic Aquí Ya te lo hace Eso es lo padre De este software Que ya no hay necesidad De De hacerlo Como en una primera instancia Lo estábamos haciendo Con Con En el corte 1 De sacar las figuras De las autoformas Y aquí el software Pues ya no lo hace ¿No? Ya Ya lo genera Y en automático Nada más te pido Por favor Que le des clic Aquí en TXT Para que aparezca De manera ampliada ¿No? Todas las instrucciones Que estuvimos O que estuvieron ustedes Checando Eso es lo que tú Vas a estar Validando con Impresiones de pantalla Para que tanto El diagrama de flujo Como la codificación Y la salida De pantalla Que viste hace un momento O la ventana del command Con los resultados Pues aparezcan Acá abajo Ahí está el cuerpo Del programa Del ejercicio La interpretación Del diagrama De flujo Y la impresión De pantalla De la salida De De resultados ¿Ok? Con eso Ustedes están Resolviendo Pues prácticamente El El primer ejercicio De inicio a fin ¿Qué les queda Para ahorita Si no lo terminaron? Si quieren tener Su calificación De 10 Esta parte No la voy a mostrar Eso a ustedes Se les queda Detallada completamente Es No muy sencillo Es nada más Calcular el área Y volumen De una De una esfera Y si ustedes Quieren realizar Las ecuaciones Tal cual Como las vieron Utilicen Insertar En ecuación Igual Lo mismo Y si quieren Realizar La fórmula Del área Sería Área igual Ahí está A igual A cuatro veces Pi Y pi La tenemos De este lado Aquí Ajá Aquí es donde Tenemos El símbolo De pi Ahí está Lo insertamos Y después Lo multiplicamos Por R al cuadrado Y R al cuadrado Pues bueno Lo encontramos Acá En índice Le damos un clic Aquí En superíndice Y ya tenemos El cuadrito Dos cuadritos Uno para colocar El exponente Y el otro El índice Entonces R Y dos Y ahí está La ecuación Exactamente igual Como la propuesta En el ejercicio Para la parte De abajo Cuando estén Trabajándose Ecuaciones No la escriban Directamente Es insertar Ecuación Una vez que vean Este rectángulo Empiezan con V igual A cuatro tercios De pi Entonces aquí En fracción Tenemos esto Fracción ampliada Apilada Perdón Ahí está Ponemos arriba El numerador Y abajo El denominador Ahí está Damos un clic Con la flechita A la derecha Y colocamos Pi R cúbica Aquí Pi Y con este De índice Subíndice R Al cubo Ahí está Ahí tenemos Las dos ecuaciones Para que ustedes Las puedan trabajar En su momento Ahí con su Algoritmo ¿Sale? El algoritmo Recomiendo Que utilices Las palabras Que yo Yo empleé Por acá ¿Sale? Estas palabras Que incluso Están en color Para que tú mismo Puedas Ejecutar El procedimiento Almacenar Para guardar Valores de variables Mostrar Cuando se requieran Este Escribir En el caso De Sain Los resultados De Obtenidos Con las unidades De medida Asignación Cuando queramos Nosotros Trabajar Con variables Que tengan Puestas Ya un número Requerido Etcétera ¿No? Eso lo tienen Que manejar Aquí Igual Se requiere En su programa Pues La codificación En Sain El diagrama De flujo Y su salida De pantalla Y en el caso Del triángulo Si ustedes Quieren realizar El triángulo Sencillísimo También me pueden Acompañar Si gustan Creo que este No lo resolvimos La clase pasada Pero se puede hacer Muy muy fácil No sé si alguien Lo resolvió ¿Alguien lo pudo resolver? Ok Bueno Ahí tenemos Área Y perímetro De triángulo Todo con guiones bajos Lo que hacemos Es definir Las variables Que vamos a ocupar Es perímetro Para el cálculo De esa parte Coma Área Coma Base Y altura Estas las vamos A manejar Igual Como real Para que me pueda Aceptar Enteros Y decimales Ahora Lo que voy a hacer Es escribir Ahí está Parte de lo que es El autocompletado Y la inteligencia artificial Del software Muy sencilla Escribir Y le voy a preguntar Al alumno Al alumno Al Al usuario final Captura El valor De la De la base Se queda así Y lo va a leer Y se va A almacenar Directamente En la variable Que ya Tenemos en la parte De arriba De la misma manera Copiamos y pegamos Y captura El valor De la altura Y para eso Tenemos Exclusivamente Esta variable Para guardar El dato Una vez que ya Tengo eso Voy a precisar Las operaciones Que están muy simples Perímetro Que es igual A Sumar Tres veces Un lado Entonces La base Pertenece Al lado De un triángulo Aquí está la base Vendría siendo el lado Yo tendría que sumar Dos veces más Esa base Para obtener Los tres lados O multiplicarlos Por tres L por tres Pues viene siendo Lo mismo Entonces Si yo le pongo Por ejemplo Base Por tres Con esto Es más que suficiente Para no estar Me ahorro El hecho De poner Base Más base Más base Ya con esa base Por tres Inmediatamente Tengo resultados De perímetro En el caso De área Igual lo que voy a hacer Aquí es colocar En un paréntesis Primero Para que se ejecute Ese procedimiento La multiplicación De la base Por la altura Y divido entre dos Con eso Ya tengo Las dos Fórmulas Sencillas De resolver El ejercicio Y ya finalmente Voy con las salidas Escribir Y ponemos El resultado Del Perímetro Perímetro El triángulo Es Dos puntos Cierro Cierro Las comillas Hasta aquí Porque esto Va a ser Texto Inmediatamente Después de las comillas Pongo una coma Y asigno La variable Que va a tener O va a guardar El resultado De esta operación De la misma forma Copio Pego El resultado Del perímetro Aquí ya no es Perímetro Más bien Aquí sería Área Del triángulo Es Área Ahí está Ok Si corre El programa Con este Me dice Capture el valor De la base Perfecto Tres Capture el valor De la altura Cuatro Punto cinco Perfecto El resultado Del triángulo Es decir Tres Más tres Más tres Es nueve Perfecto El perímetro Está funcionando En el caso Del área Que es Base por la altura Entre dos Es seis Punto setenta y cinco Lo puedo checar Con calculadora Si quieren aquí Entonces Sería Tres Por cuatro Punto cinco Me da trece Punto cinco Entre dos Ahí está el dato ¿Sale? Entonces Con eso Resuelvo Resuelvo el ejercicio Ahí está Otro ejercicio Que ya también Se les está apoyando Para que nada más Hagan Pues ya lo demás Ya prácticamente Aquí Si tú le haces Clic acá Pues ya tienes El diagrama De flujo Y nada más Lo copias Pegas Haces impresiones De pantalla De esto Y Haces también La impresión De pantalla De la salida De resultados Y con eso Ya estás validando Todo el ejercicio Completo Lo único Que te faltaría Nada más Es el puro Algoritmo Que de la misma Manera te puedes Apoyar El primer ejercicio Que viste ¿Ok? Dudas Hasta aquí Chicos Preguntas De una vez Aprovecha Preguntas Dudas ¿No? Bueno Ok Continuamos No Otra cosa No se te olvide Aquí Colocar tu reflexión Que eso es importante ¿Sale? La reflexión De lo que hayas realizado ¿Ok? Y ahí quedó Entonces damos carpetazo A esto Pues no No guardamos No hicimos nada Esto pues ya Ahí lo tienes Ya este Tú lo haces Ahí en tu casa Y ya Recuerda que en Saint Tienes las dos Las Tienes Dos versiones Más para trabajarlas Tienes la parte En línea Que si tú le pones Saint Online Entras aquí A este sitio Que se llama Rollup.com Que ya lo habíamos Explicado Que ya creo que Se les puso también En el enlace Desde el corte 1 Te vas aquí A launch Programa O launch Online O lanzar De manera online Y antes De esta ventana Te va a decir Que sí Que te conectes A través De tu cuenta Institucional En Google O tu cuenta Personal No hay problema Cualquiera de las dos Es buena Nada más que no me pongas A actualizar ahora Porque eso es dinero Y pues no No vamos a A donar O a dar dinero Por algo que vamos a ocupar En muy poco tiempo Simplemente iniciamos Capacidades Limitadas Esperamos a que nos Abre el software Ahí cancelar Y acá Opción número 3 Que es No seleccionar un perfil Y ya empiezas a hacer Exactamente lo mismo Que viste Corre igual Hace lo mismo No tiene ningún problema Con estas opciones Que están ¿Cómo se llama? Limitadas Es más que suficiente Para trabajar Lo que Estuvimos checando Entonces ahí está La otra opción Y la otra Para quienes Tienen celulares Que también Aquí pueden trabajar Con celular también Tendrías que abrir El Play Store De Android Es decir La tienda virtual De De Android Play Store Y buscar la aplicación Nada más Esa aplicación Es este Aquí Nos vamos para acá Y ponemos Saint Y ahí está Mira Es esto Ahí tienes ese programa Y es lo mismo Es Hacer lo mismo Y funciona Es cómodo esta parte Porque pues bueno Está pensada Y ajustada Para este tipo De entorno La única opción Aquí es que es igual En vez de menor O un guion Es igual El igual Se sustituye Por este símbolo Y ya Es lo único Porque lo mejor Probablemente Te va a dar un error Que hay que sustituirlo Por este símbolo Y ya Eso es todo También aquí Si alguien Creo que me preguntó Por ahí En el Face Maestro Un tema ¿Cuál es el software Para instalar? Es este El de Scratch Que también hace Las animaciones Y lo mismo Pero en el celular ¿Vale? Bien Pues bueno Nos vamos a tema Con La parte De lo que compete El día de hoy Que es Uso releves De validación De Excel Están Tres contenidos Esta Que es la que vamos A revisar hoy Que es la Correspondencia Múltiple Esto lo dejamos Para la próxima semana Ya para El cierre Con 12 minutos Si te escucho Está compartiendo Pantallas Es que bueno A mí no me aparece Y bueno Antes de que me Empezara a hablar Me había trabado La clase Creo que A la mayoría De todos Y hasta apenas Escuchó que estaba hablando Sí A mí tampoco Sí Sí De hecho Bueno Ok Sí creo que se Está hablando Y por qué No me dijeron Antes Ok se cortó De explicación Pues ya Ahí almacenados Entonces no se preocupen Ahorita en un momento Más Procuramos En que en la tarde Y noche Del día de hoy Pues ya tengan Este Su video Lo antes posible Sale Sale Ok Yo nada más Una pregunta Profesor Una pregunta Profesor En el Del programa De PSI Que bueno Me está explicando El de velocidad Automóvil Dijo que podemos Hacerlo si no A nuestro estilo Es que por ejemplo En el mío Le puse Que puedes interactuar Como tal O sea tú pones La distancia Y el tiempo Y ya Le da el cálculo No le da Como tal Ejecutar Y el resultado Sino que usted Puede poner datos ¿Está bien así O lo tengo que corregir? ¿En el del carro? Ajá El de que dice La calcula La velocidad Ah Ya, ya, ya Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí No Ahí ya son valores Asignados ¿Sale? Son valores Asignados Ahí lo que les decía Es que esa parte Sí la necesitas Modificar Porque Este Déjame ver Si me voy un poquito Atrás Aquí está Velocidad de móvil Que es esta sección Que él quería Bueno, según yo Estaba compartiendo Y son valores Que ya están asignados O sea, son valores Que ya existen Que no tienes que Preguntarle a la persona Porque si no Entonces ¿De qué sirve Que en el problema Venga a distancia Tanto Y tiempo tanto? No tendría caso ¿Sí me entiendes? Ajá Esa parte Sí la tendrías Que corregir Porque De nuevo reitero Si lo dejáramos Abierto Es decir Calcula la velocidad De un móvil En función A una distancia X Y en un tiempo Y Dadas en metros Y en minutos Ahí sí estoy de acuerdo Hay que decirle Al usuario final Cuál es el valor Que vas a asignar En minutos Cuál es el valor Que vas a Colocar Para metros Se hacen Las conversiones Correspondientes Se hace el cálculo De la velocidad Kilómetros entre horas Y se muestran Los resultados ¿Sale? De tal forma Que nada más Para darle click Aquí En la ejecución Del programa Pues estos son Los valores Que se deben De presentar ¿Ok? Ah, ok Gracias Exacto Sí, ese es el dato Ya son valores conocidos Pero bueno No se preocupen Todo se quedó grabado Con el ánimo De que Ahorita terminando En la tardecita Los puede incorporar Lo antes posible ¿Sale? Ok Bien Por cierto El tema del carrito El tema del carrito Es este Hay 14 Personitas Que ya lo entregaron Creo que fue un tema Bastante sencillo Y este Y consistía en En varias cosas ¿No? En ponerle creatividad Ponerle cosas Por ahí interesantonas Dependiendo de su óptica Claro está Lo que si no queremos Es este Cuando ustedes noten Que aparece este Condenado Duendecito aquí Ese duendecito Quiere decir Que no llegó De manera satisfactoria Tu Al servidor Tu enlace Entonces este Al no llegar Tu enlace Observa que ahorita El Producto de esta persona Pues no No lo puedo ver No puedo checar Que fue lo que Lo que pasó ahí Ajá Si hay ocasiones En que se cae El servidor Pero en muy Ocasiones Así que dices De plano Pues es raro ¿No? Entonces aquí Probablemente sea Un problema De URL Que a lo mejor El chico No lo pegó bien Entonces yo Yo le diría A Brisa Paola Si es que me está Escuchando Que cheque su enlace Porque no me llegó bien Las otras entregas Que se pueden Las dos entregas Que puedo admitir Son estas Cuando escribes bien El enlace De tal manera Que si hago un clic Inmediatamente Aparezca así ¿No? Ajá Una vista previa Que si yo le doy Un clic aquí El carrito Perfecto Está bastante chulo El carrito Mira Haga esto Ajá Que al momento De darle clic Aga Pum Perdí Perfecto Esa es la funcionalidad Que tiene que tener El juego Los eventos Que estén De acá De este lado Pues pueden ser Algunos arbustos Algunas cosas Que se les haya ocurrido Pero así de entrada Domínguez Alexis Tiene su 10 Ajá Pero sería muy bueno Que también Pues se representara Un poquito Creativa La idea ¿No? Por ejemplo Está este otro También Que ahí Ustedes como comunidad Subieron Donde bueno Igual Ya tenemos aquí Otro tipo de Ay Pero aquí Está muy grandot Totes Ahí está Entonces si lo necesito Mover Como que Ahí está Está corriendo Eso es Aquí la diferencia Es que ya tengo Uy ya lo toqué Tenemos un toldo De auto Vista En la parte superior Uno Está A 90 grados Girado tal vez Otro El menos 90 Y ya tenemos Los dos carritos Mirándose de frente ¿No? Tenemos algunos arbustos Perfecto También así Vale 10 Está muy bien El lavador también Excelente Y la otra admisión Que también puedo Checar Es este Por ejemplo En el caso de Adriana Donde Si veo aquí Su carrito Lo único que hago Es descargarlo Yo lo que hago Es un clic aquí Esperar a que se abra En pantalla Y Aquí con este Con esta opción De descarga Lo hago Lo aterrizo En una carpeta Que Pues yo Yo considere Por ahí Para poder Almacenar cosas Ahí Lo guardo Se descarga Abro Scratch Que yo lo tengo aquí De manera local Si le pongo un clic Pasa algo Que no lo abre Ajá No, no lo abre O sea Abre el software Con el gatito Pero No me abre El proyecto A veces Entonces A lo mejor Por ahí No sé Si a mi máquina O incluso Los desarrolladores Por ahí Algo les falló Pero bueno Nada más es cuestión De abrir el programita Como lo están viendo Ahí en pantallita Me voy acá Archivo Le pongo Loa Loa From computer Y En escritorio Ahí está El de Adriana Lo abro Y ya lo puedo ver Perfecto Entonces ya nada más Es cuestión De que Eso Aquí la camioneta Bueno está al revés Pero la idea La idea es que sí Perfecto Ahí está Algunos problemas Por ahí Con las líneas De cota Con algunos Insumillos Por ahí Pero nada más Está corriendo bien No tiene mayor situación Si Se admiten algunas cosas Que a veces no quedan Pero bueno Ahí está el ejercicio De la señorita Que también De esa manera Al descargar Lo puedo checar Sale Entonces nada más Por ahí Si hay algunas personas Que falten Por favor Este Chequenlo Porque por ejemplo Ahí Brisa Que me cheque su enlace Paola también Que me cheque su enlace Valeria también No me llegó bien Alejandro Sin adjuntos O sea Aparece Pues no sé Nada más esto en blanco No me aparece Nada de archivos Y así pues hay mucha gente Que todavía no me sube Algunas cosas Sale Que están así en blanco En espera Entonces si necesitamos Por favor Que si hoy Lo pueden terminar Hoy 12 de la noche Sería bueno Para tener también En esta actividad 10 De lo contrario Si te vas a martes Y miércoles Ya sería 8 Y si te vas acá En esta semana Ya serían 7 Máximo 7 Ok Bueno Muy bien Ok Entonces Damos carpetazo Al tema de Scratch Y nos vamos A lo que vamos a hacer El día de hoy Porque si no El tiempo se nos va Entonces Primeramente Voy a abrir Excel Abro La herramienta De Excel Y Nos vamos A la parte Que vamos a trabajar No sé si existe Algún problema Aquí con el El carrito Un problemita Con el carrito ¿Todo bien? Ok Cualquier cosa Ahí me van comentando Bueno Aquí como les decía Tenemos Tres cosas Por revisar Este lo vamos a hacer El día de hoy Este de aquí Que es correspondencia Múltiple Lo dejamos Para la próxima semana Y en el caso De reglas de validación Y correspondencia Este Lo vamos a estar Checando Para la Próxima sesión ¿Sale? Entonces Este Vamos a abrir este Si me quieren acompañar Tendríamos que agilizar Las cosas Para que nos Podamos Podamos salir Con el documento Prácticamente ya terminado ¿Sale? Vamos paso a paso Entonces El objetivo es el siguiente Realiza un producto En el procesador De palabras Word En el cual Vincule información De una fuente Externa Como es el caso De una tabla de datos Elaborada en la hoja De cálculo de Excel Para hacer uso De conceptos De correspondencia Múltiple El cual ejecute El proceso De inserción De texto A través de una lista De campos Insertados Y o colocados En un documento Modelo Creando así Un archivo Personalizado Dirigido A diversos Destinatarios Por internet ¿Ok? Entonces Esa es la prueba Que vamos a estar haciendo Las instrucciones Vienen de manera Muy clara ¿Sale? Vamos a estar resolviendo Parte por parte Para que no tengan problema Lo que sí es que necesitamos Ajustarlo rápido Porque si no El tiempo Luego nos come ¿Ok? Entonces esta es la parte Que vamos a estar resolviendo En el caso de atrás Si nos vamos un poquito Aquí a cuestiones De contenidos Nos dice que el uso De la regla de validación Se aplica Para una serie De requisitos O características De una celda De manera que limiten O restrinjan El tipo de datos Que se puede introducir En ella Entonces Que quede muy claro Ajá Es la forma De cómo limitar O restringir Los datos Que van almacenados En una celda En específico Ajá Lo que vamos a aprender Es que Vamos a Seleccionar Cierto rango De celdas Donde solamente Admitan Puras letras Puros números O una longitud Determinada De caracteres ¿Sale? Que si se Se abren Es decir Que si Que si los caracteres Son menores A tres Y se están Indicando Que sean cinco Como mínimo Nos dé una respuesta De error Si nos excedemos De esa cantidad De caracteres Ajá O de palabras Que se escriben En una celda También nos va a dar Un mensaje Correspondiente De error ¿Vale? Entonces En función de ello Ahorita lo vamos a estar Trabajando Lo vamos a estar viendo Para que rápidamente Podamos hacer El ejercicio ¿Ok? Bien Vamos a colocar Este Excel De este lado ¿Cómo lo hago? Muy sencillo Simplemente Con el botón Izquierdo del mouse Arrastro la barra De título La coloco aquí Y después Del lado izquierdo Lo que hago Es dar clic Por acá Y automáticamente Ya tengo A la mitad La parte De lo que es El navegador Yo lo hago así De esta manera Porque se les recomienda Para que ustedes También no estén Maximizando Ni minimizando Y eso a veces Nos permita Perder un poco El enfoque De lo que estamos haciendo Es mejor presentarlo así En una sola pantalla Donde estemos viendo Qué es lo que vamos A estar resolviendo Y este Y de esa forma Estemos interpretando Del lado derecho Las indicaciones Del maestro ¿Sale? Entonces Bueno Pues vamos a ver Qué tal Nos va Ok Vamos a ser un poquito Grande Y dice así Instrucciones Elaboro una tabla De Excel Colocando los siguientes Nombres de campo O título De las columnas Señaladas En la parte inferior Entonces Lo que empezamos es Nombre Del libro O más bien Número del libro Flechita a la derecha Título Flecha a la derecha Autor Flecha a la derecha Editorial Flecha a la derecha Fecha De edición O fecha edición Ajá Lo puedes dar así O lo puedes dar Con el guión bajo No hay ningún problema Ajá De este lado Colección A la derecha Género A la derecha Descripción Ok O sea que en teoría Básicamente Lo que nos dice El maestro Es que coloques Los nombres De campo O títulos Al principio De esta primer fila ¿Sale? Sin ningún problema Lo que recomendamos Pues es centrar Poner en negrita Para Digamos Este Diferenciar un poquito De los datos Que te vamos a capturar Y de esa manera Pues ya empezar A trabajar ¿Vale? Una vez que tengas Los nombres de campo Lo que vamos a hacer Es mostrarte Cómo quitar Columnas Que ya no necesitamos Y filas Que también No vamos a necesitar Vamos a cotar El área de trabajo Entonces Si cliqueo En la columna Y Si hago ese Clic aquí Con las teclas Control Shift Y flecha A la derecha Rápidamente Se seleccionan Todas las columnas En el extremo derecho Desde esa Y Hasta la última Que tiene esta hoja De trabajo Le aplico Botón derecho Ocultar Y al darle Clic En ocultar Inmediatamente Observo Que ya no existen Columnas En ese extremo ¿Sale? Pero eso se hace Con control Shift ¿Cómo se dice la derecha? Sí, claro Va de nuevo Lo voy a hacer un poco Más grandecito Tengo que hacer Clic En la columna Y Si ves la flechita Negra que aparece Ahí Ahí Clic Luego con las teclas Control Shift Sostenidas Y flecha A la derecha Te va a permitir Hacer esto Control Shift Sostenido Flecha A la derecha Te va a dar esto Si yo saco El teclado Virtual Vamos a sacar El teclado Virtual Es apretar Estas dos teclitas Al mismo tiempo Control Y esta que es Shift Que está abajo Del bloque Mayúsculo Este es Shift Aquí dice Mayús Pero es una tecla Que tiene una flecha Hacia arriba Presionas ambas Y después Al presionar Estas dos Sin dejarlas de soltar Presionas Flecha a la derecha Esta de aquí E inmediatamente Lo que va a pasar Es que Que se va a sombrear Toda esa parte Cuando lo tengas ahí Aplicas botón derecho En cualquier zona gris Ese botón derecho Te va a llevar A un menú contextual Que si tú le pones Ocultar Clic Ahí lo tienes Eso es lo que vamos a tener Las columnas Ya van a estar Completamente Escondidas No borradas Están escondidas De la misma manera ¿Ya te lo dio? Hacia abajo Desde el 12 En la línea 12 Cuando veas 12 En el mero 12 Le das un clic Y haces lo mismo Control Shift Flecha abajo Y ahora Y ahora en vez de marcar Columnas Marcas filas Le das botón derecho En cualquier parte gris Y le pones Ocultar Y ya quedó Te va a quedar Nada más Esta zona Que es con la única Que vamos a trabajar Ok Sí, profe Perfecto Muchachos Muy bien Si no Si tienen problemas Profesor Disculpe Sí, adelante Este Quería comentarle Que tengo problemas Con internet Esta actividad Puedo hacerla A más tardar ¿En qué tiempo Puedo enviarla? Ah, claro Esta tienes Toda esta semana Y la puedes enviar Al mismo día 14 Por la noche A más tardar Porque el mismo día 14 Cuando ya Estemos viéndonos Ok Ya estaríamos platicando De cómo hacer La segunda parte De esta práctica Está dividida En dos secciones La primera Es la que estoy Ahorita explicando De este tema De validación Y la siguiente Es de correspondencia Múltiple Ah, ok Este Algo también No entendí Profesor Son tres actividades Las que acaba de subir Pero esta Es una Pero Las otras dos Igual se tienen que realizar No, 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 no Las otras No, no, no Espérame A ver Aguántame Aguántame Espérame A ver Fíjate bien Este Estas dos de acá Estas dos de aquí No tienes que hacer Absolutamente nada Esta es información Que yo les comparto Para que entiendan El concepto ¿Qué son las reglas De validación? Aquí tienes Algo de inducción Y un poco De información En internet Para que Si no te queda claro Lo que estamos haciendo Lo puedes checar Por un video E información en línea De la misma manera De la misma manera acá El tema de correspondencia Múltiple Que hoy no vamos a tocar Por el tiempo Que tenemos Se les queda Para que ustedes Igual le echen un ojito A partir de la próxima semana O en esta Si es que terminan pronto Para que se empiecen A contextualizar Del concepto Que vamos a estar Checando en Word Pero estas actividades No se hacen Estas son solamente De referencia Para que ustedes Puedan leer Acerca de lo que Estamos nosotros Haciendo ¿Sale? Pero Subrayo Subrayo Esta información Si es muy útil Para cuando Regresando De 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 las dos semanas De ¿Cómo se llama? De vacaciones Cuando nos veamos Nosotros El día 11 11 de enero Les estemos Haciendo aquí Su examen De recuperación Y esto Si nos va a servir Mucho Este Ver el video Repasar algunas cosas Que el maestro Nos postea en internet Y sobre todo Algunas actividades De carácter procedimental Que hemos estado Realizando a lo largo De todas Estas semanas En el corte 2 Si van a ser Muy útiles Para que ustedes Puedan Resolver Correctamente Ese examen ¿Sale? Ah ok Profesor Gracias No ¿De qué? Este Quería comentarle Otra cosa rápido Si adelante Ahorita como tengo Problemas con internet Porque no estoy En mi casa Ajá Quería comentarle Si podía salir Tantito de la conferencia Para ver Si me agarraba bien Porque de repente Lo escucho Y como que no Pero es mi internet Del que está fallando Quería comentarle Si puedo salirme Si por supuesto No hay ningún problema Este Salte de la sesión Nada más Déjame Es que ahorita no tengo La lista Nada más me dices Luego presente O me dejas ahí En el chat presente Con tu nombre completo Que creo El mismo chat Lo coloca Para que cuando pase Lista al final Pues ya te pongamos Tu asistencia O si no Me la recuerdas La próxima sesión Esperando que ya Este Tu internet Pues ya esté Mejoradito Y esté Corriendo bien Para que no tengamos Problemas ¿Sale? Sí profesor Gracias No de qué A ti Ponte al pendiente Ahí nada más Del video Que voy a subir Al ratito Sí Gracias Gracias No de qué Bien Entonces Continuando con el tema Volvemos aquí Con El documento Que Estamos llevando Paso a paso Ahí está Muy bien Nos dice aquí Posteriormente Debería aplicar Las siguientes Reglas de validación Que se sustentan En la parte inferior Utilizando Esta herramienta Ajá Que no se alcanza A ver muy bien Pero pues ya Con el Con el zoom De incremento Ya se va a ver Mejor Entonces Este Lo que vamos aquí Es irnos A la parte De datos Herramienta de datos Y validación Aquí Entonces Al momento De dar validación Vemos que aparece Una ventana emergente Con tres pestañas De esas tres pestañas Lo que vamos a hacer Es Leer claramente El inciso A Que Nos dice Cómo vamos A configurar El tipo de datos Que vamos a trabajar Y los valores mínimos Y máximos Que debe de alcanzar Esa parte Entonces Si nos vamos aquí En permitir ¿Verdad? Y Nos vamos a Número entero Vamos a observar Que en esta sección Aparece mínimo Y máximo Datos entre 1 y 10 Entonces El mínimo es 1 Y el máximo es 10 ¿Sale? El mensaje entrante Aquí lo tenemos Solamente basta Con seleccionar Aquí la recomendación Que les hacemos Copiar Pegar Aquí en esta parte Del mensaje de entrada Y en el título Poner recuerda 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 Tres puntos suspensivos En el mensaje de error También tengo ese dato Aquí Copio Y pego el mensaje de error Ajá Aquí en esta posición En el caso De estilo y título Aquí observo Que en estilo Dice alto Aquí tengo alto Por lo tanto Lo coloco El estilo Normalmente va En relación Al tipo de icono Advertencia Y información Que se quiere estandarizar La parte alta A lo mejor Ustedes la tienen Validada De una manera diferente Dependiendo De la versión De Office Ustedes pueden tenerla Con otro nombre Pero Es el mismo iconito Que Estamos viendo ahí ¿No? Con una X gris Y un fondo rojo Y el título Es alto Tres puntos suspensivos ¿Sale? Entonces Ahí de esa manera Ya tenemos Un mínimo de caracteres De 1 de longitud Y un máximo de 10 Ajá Pero Reitero Este Eso que acabo ahorita De ajustar Solamente Ojo Solamente Tengo que Marcarlo aquí Ajá Que esta es la parte Que está aquí Diciéndote antes El maestro Solamente tienes que Seleccionar el rango De A2 A11 Ok Solamente ahí Y ajustar Ya los cambios Que viste hace un momento Que fue Número entero De 1 a 10 Mensaje de entrada Que se captura Directamente O copiándose Y pegando Poner El título Y su mensaje De error Correspondiente ¿Sale? Yo diría que Copiando y pegando Para que no estén ahí Capturándolo Lo aceptas Y mira Cada vez que tú Te desplaces En cada una De estas celdas Ajá Te va a aparecer Siempre Un texto Entrante Siempre 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 De tal manera Que si tú Colocas un cero La misma regla De validación Para verla En funcionamiento Si le damos Un enter Nos va a aparecer Eso que dice Solo debes Capturar datos De 1 a 10 Ajá Y Si yo Hago lo contrario Es decir Si yo Elevo a 11 Me estoy pasando No es 10 Por 1 Me estoy pasando Y de esa manera La regla de validación Funciona como tal ¿Sale? Entonces Eso quiere decir Que ya restringimos Los valores numéricos Que van a estar aplicados Aquí Eso implica Que coloque 1 2 3 4 5 6 7 8 La riego Y pongo 123 Entonces me va a dar De nuevo Error Reintento Pongo un 9 Y un 10 Al final ¿Sale? Y ahí está Entonces De esa manera Ya quedó Aquí ya ajustado Me voy a alineación Centrar ¿Sí? Y ya tengo Este dato ya Cubierto Entonces Todo este ejercicio Del inciso A Ya lo tengo aplicado Me voy a la parte Del inciso B El inciso B Que dice Selecciona Del rango de B2 A B11 Tendría que hacer Algo similar Pero con Longitud de texto Entonces Me voy de nuevo Por acá A datos Herramientas Validación Y empezamos Con la parte De Primero Longitud de texto Que lo encuentro Aquí en configuración Aquí está Me voy a un mínimo De 5 Y un máximo De 50 ¿Ok? Ahí estamos viendo Longitud de texto Mínimo 5 Máximo 50 Caracteres El mensaje Entrante Lo copio Y lo pego ¿No? Para ahorrarnos La fatiga Dirían por ahí Ahí está Lo copio Lo pego Y el título Pues es Recuerda Ok Ahí está Una vez que ya tenga Este ajuste En el mensaje De error Tendré que Corroborar Esta parte Que el profesor Me está Me está dando Ajá El estilo Es advertencia Estilo Ahora es advertencia Y me va a cambiar El icono A este amarillo Con un signo De admiración Cerrado En el caso De título Oiga profe Sí, adelante Bueno, es que La verdad Me perdí Desde que Hizo la primera De la columna De A No sé si Ah, sí, claro Sí, sí Ahorita Sí, sí Efectivamente Hay alguien más Que me esté siguiendo Aparte de ¿Cómo te llamas? Felipe ¿Cómo? Felipe Ok, Felipe ¿Hay alguien más Que me esté siguiendo Aparte de Felipe? Yo, profe Ok Entonces vamos a dar Un break Vamos a Nada más dejar hasta aquí Para nada más Revisar y que los demás También puedan ajustar Si hay algo que no entendieron Estoy con el inciso B Que es una configuración De tipo longitud de texto Claramente aquí está Con un mínimo De datos Entre 5 y 50 ¿Sale? Estoy aplicando Un mensaje entrante Que es este de aquí De color verde Donde el título Es recuerda Y el mensaje de entrada Lo puedes copiar y pegar De la misma manera Tu mensaje de error Cambia Ahora esa advertencia Aquí lo tienes Tu título lo tienes aquí Como advertencia Con tres puntos suspensivos Y finalmente Tu mensaje de error Si tú le pones Aceptar Pasaría algo similar Como lo estuvimos Trabajando acá Donde cada celda Al momento de correr Aparece este mensaje Intermitente Y si yo escribo Por ejemplo Aquí un título de libro Que sea Cálculo Diferencial Integral Con un Enter Me lo va a aceptar Porque está dentro De ese rango De 5 a 50 Pero si yo coloco A, B, C Nada más Y le pongo un Enter Ahí estamos viendo En funcionamiento La regla de validación Si yo obviamente Me excedo de 50 Pues también Me va a aparecer Ese mensaje de error Funcionando Muy bien Entonces Hacemos una recapitulación De lo que llevamos Para que se puedan Poner al corriente Lo que primero hicimos Fue seleccionar aquí Nos fuimos a Herramientas, datos Validación Que está por acá Ajá Le dimos un clic Y en la configuración Fue número entero Ahí está Número entero Entre un mínimo de 1 Y un máximo de 10 En el mensaje entrante Aquí lo tenemos Recuerda Captura números enteros Y en el mensaje de error Alto Alto Solo debes capturar Datos de 1 a 10 ¿Ok? Ustedes me dicen A qué horas Nada más que no nos Tardemos mucho Porque Nos faltan todavía Algunas cositas más Por revisar ¿Cuál era el mensaje De entrada? Ah, sí, acá está Es este que está aquí En el texto Así los vas a encontrar Y acá hay que ponerlo Ok, perfecto Ok, perfecto No importa que aparezca De otra manera Es el mismo Que estamos empleando Ok Muy bien Ya que está Ya vimos cómo funciona Esta regla de validación Pongo 0 Enter Perfecto Funciona Reintento Pongo 11 Enter Perfecto Ahí está funcionando Reintento Y tengo que llenar Del 1, 2, 3 Hasta el 10 En el caso del título ¿Qué hicimos? Seleccionamos Volvimos a hacer lo mismo Nos fuimos a herramientas Datos Validación Y ahora cambia Porque es el inciso B Y aquí tenemos Que ahora en vez de estilo Alto es advertencia Es título Advertencia Ahí lo tenemos Y el mensaje de error Cambia En el mensaje de error Y la configuración Claramente es de longitud de texto Ahí tenemos Longitud de texto Entre un mínimo de 5 Y un máximo de 50 ¿Sale? También con su respectivo Mensaje entrante Hasta aquí Quienes me están siguiendo ¿Algún problema? No, profesor Muy bien, chicos Perfecto Ok Muy bien Ahora Hacemos lo mismo En autor Seleccionamos De C2 A C11 Seleccionamos Nos vamos a herramientas Datos De nuevo Nos vamos a validación Y en el inciso C Nos dice claramente Ahora el maestro Igual Va a ser Un Permitir Una configuración De tipo Permitir Que sea De longitud de texto Cuyos datos Estén entre un mínimo De 3 Y un máximo De 40 Ahí está Mínimo de 3 A un máximo De 40 Y es longitud de texto Una vez que hayamos Puesto eso También tiene su propio Mensaje entrante Y de error Entonces en el mensaje Entrante Sería Recuerda 3 puntos suspensivos Y nos ahorramos La fatiga Copiando Y pegando El texto Ok Que debe de decir Pues bueno Incluir Una longitud De texto Mínimo De 3 caracteres Y máximo De 40 Una vez que ya Tenga esa parte Me voy con el mensaje De error En el mensaje De error Observo que ahora El estilo Es información Una vez que tenga Aquí información Lo escribo acá Información 3 puntos Suspensivos Y el mensaje Lo copio Y lo pego Sale Entonces ahí Tengo ya Mi configuración Completa Acepto Y me va a parecer Lo mismo Que hasta ahorita Mi mensaje Itinerante Va a parecer Que si coloco Por ejemplo Un autor Que es Este Vamos a poner El libro Que es cálculo Diferencial integral Lo vamos a sacar Del autor Que es Lo edita El consejo No es consejo Es ¿Cómo se llama? Déjame verlo Por acá Porque tenemos Tenemos que sacar Libros Tenemos que Capturar libros Que tenemos que Encontrar en la internet Ejemplo Cálculo Diferencial Integral Hay que buscar 10 libritos Para ponerlos Poner ahí Con autor Fechas Y demás Entonces tenemos Este Que es Este De Granville Que es muy bueno Entonces Es de Granville William Anthony Entonces William Anthony Granville Entonces Lo capturamos Acá Es Anthony William Granville Vamos a ver Vamos a ver Si es correcto Vamos a ponerlo Acá Granville Ajá William Anthony Perfecto Ahí está ¿Sí? Anthony Ok Entonces Una vez que ya Tengo el autor Me faltaría Ya después Ponerlo en la editorial Y vamos a ir A esa parte Vamos a Primero ajustar La sección De la Regla de validación Volvemos a seleccionar Ahora De D2 A D10 Y vamos a poner El texto Que estamos trabajando Ahí está Y en este caso Cambio un poquito El tema De la De la ¿Cómo se llama? De la regla Aquí Vamos a validarla De manera de tipo lista Entonces Selecciono aquí Me voy a Validación de datos Y Y el tipo De configuración Habíamos dicho Que es lista Ahí está Cuyos datos De origen Los tenemos acá Ya el maestro Te los está proporcionando Entonces Nada más valdría La pena Copiarlos Y pegarlos Ok Entonces Copio desde Magrauhil Hasta Porrua Una vez que Tenga esa parte Si hay Algún Alguna situación Por ejemplo De 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 la editorial Que no estuviera Aquí presente Y estuviera aquí En el internet Por ejemplo Que este Fuese El editorial Limusa Que estamos Viéndolo aquí Limusa Y no está Integrado En el En las Casas editoriales Que el maestro Te está dando Hay que apuntarlas Hay que estar Después de la coma Apuntamos La editorial Limusa Y con eso Bastaría Para ingresar La editorial Para este Para este Ejemplar Ok Hay algo importante Que quiero comentar Esta coma Dependiendo Del tip De la configuración Que ustedes tengan En sus equipos Hay veces Que la coma No funciona Al momento De separar Las casas editoriales Por ejemplo Si yo le pongo Aceptar Checa Que aparece En cada una Un cuadrito Con las casas Editoriales Que hace un momento Estuviste copiando Y pegando Y la que incorporé Que es esta Que al momento De seleccionarla Aparece inmediatamente Si notas Que no aparece Así De esta manera La distribución Es porque entonces Lo que vas a tener Que hacer Es de nuevo Entrar a tu regla De validación Y en vez de colocar Una coma Vas a colocar Un punto y coma De esa manera Vas a poder Obtener La separación De las casas Editoriales Para que se pueda Seleccionar Solamente Una de varias Ok Esto Persisto Es por la situación De la configuración Del equipo de computo Que a lo mejor Tengan en casa Hay quienes Les funciona la coma Y hay otros Que les funciona El punto y coma Ok Bien No hay mensaje De entrada No hay mensaje De error Simplemente es Aceptar Y visualizar esto Nada más Es lo único Que se tiene que hacer Ok Me voy a seguir Un poquito rapidito Porque el tiempo Nos va Pueden guardar Su avance Hasta el momento Para esperar Nada más A que el maestro Les incorpore Su video Y de esa manera Ya terminar Por completo El ejercicio ¿Sale? Por si no me logran Seguir Bien Me voy a fecha De edición Selecciono Fecha de edición Completo otra vez De E2 a E11 Y me voy al inciso E Que es donde voy a Trabajar la fecha Me voy a datos Herramientas de datos Validación Y el tipo De campo Que vamos El tipo de Configuración Que vamos a validar Es fecha Aquí está fecha Fecha inicial La vamos a dejar así Del 01 Del 01 De 1990 Es decir Del primer día Del primer mes De ese año Y la fecha final Dice claramente Aquí hasta 2018 Pero bueno Ya pasaron Dos añitos Y entonces La vamos a Mantener De la siguiente forma Va a ser del 31 De diciembre Del 12 Del 2020 Así la vamos a A requerir Fecha de inicio Y fecha final De tal manera Que es obvio Pensar Que solamente Tendré que ajustar Libros Que estén comprendidos En esas fechas Si yo Pongo un libro De 1989 Pues No me lo va a admitir Si coloco Un editorial Superior al año En curso Pues sería ilógico Todavía no se imprime ¿Verdad? Todavía es ver Al futuro Algún libro Que todavía no está Ni siquiera Este ya En términos De De manejo En las casas editoriales Para poderlo vender Pues sería algo Ilógico En el mensaje Entrante Tenemos aquí Sus respectivos Elementos Aquí Colocamos Un copia y pega De esto Debes capturar De años de edición Entre 1990 Y 2020 Con la palabra Recuerda En el mensaje De error Igual aquí Copio y pego Y es alto Ahí lo estamos viendo Alto Con el título Del mismo nombre Alto Entonces Ya tengo ahí La configuración Chequenla Para que No haya Mayor situación Y ya le ponemos Aceptar Cada Igual Cada celda Me va a dar Este mensaje Entrante Y si yo capturo Un 01 Lo que les decía Del 11 Pero del 1989 Enter Error Y ahí lo tenemos Error Vuelvo a reintentar Sucede que me equivoqué Y fue en 1995 Entonces ahí lo acepto Y ya lo tengo Incluso si esto Se reimprimió Porque hubo una actualización Del libro En el 2020 Me lo acepta Pero es obvio Que si yo me equivoco Y estamos hablando De 2021 Eso todavía Ni llega Entonces Como es posible Que representes algo Que todavía En un futuro próximo No está impreso ¿Vale? Entonces ahí tenemos Ya esta regla Funciona Me voy rápidamente Al tema de colección Selecciono De F2 A F11 Aquí está Me voy a aplicar Lo mismo Sería lista Cuyo origen de datos Nada más hay que poner Un sí Coma O un no Punto Se acabó No hay mensaje Entrante No hay mensaje De error Con eso Y aceptar Simplemente vamos a decir Si el libro Pertenece a una colección De varios tomos De una enciclopedia O es independiente Ajá Entonces ustedes Dependiendo de los libros Ya van viendo Si esto es un sí O un no En cuestión de De tomos ¿Sale? En el caso De género Selecciono Igual Me voy A la parte De lista En validación Y colocamos Algunos argumentos Que el maestro Ya te está Poniendo acá Ajá Ahí está Los marcas bien Nada más Con mucho cuidado Para que los puedas Pasar Ahí está Copias Pegas Y eso voy a pensar Que como este es un libro De matemáticas No está dentro De esta categoría Entonces Ponemos una coma Y agregamos Y agregamos Matemáticas Sin mensajes de error Ni mensajes entrantes Entonces Ahí están las opciones Separadas Y ponemos El de matemáticas Ojo Ojo Los libros Los libros pueden estar Incluso Ajustados A A las categorías O géneros Que ya les estoy dando Por ejemplo Por ejemplo Algunos libros De Julio Verne O El mago de Oz Con Este Frank Baum L. Frank Baum Que es el autor Responsable de ese libro Entonces Puedes tú meterlos Como novelas De aventura Novelas De ciencia ficción Algunos libros De ciencia ¿Verdad? O revistas Por ahí De De este Como muy interesante Que también quieras colocar Pues bueno Adelante También se puede hacer Y eso sería de ciencia ¿Verdad? Etcétera En el caso De la descripción Nos vamos Con este último Capítulo Del Material Seleccionándolo Datos Herramientas Validación Y sería Esta última parte Cuya longitud De texto Este validada Con un mínimo De 20 A 5000 Caracteres ¿Por qué tantos Caracteres maestro? Porque ahí Si tenemos Nosotros que colocar La sinopsis De lo que se Describe En el libro Al momento De comprarlo La sinopsis Recuerda que es Una Un breve Un breve De lo que vamos A encontrar Al momento De leer El libro En su Ámbito general De qué habla Qué temas Va a tocar Qué conceptos Importantes Se tienen que Analizar Dentro de la Lectura De ese material Que puede O no Estar En una enciclopedia Entonces Esa es la sinopsis Que en un momento Más Se las muestro Entonces Recuerda Y el mensaje De error Sería Alto Y datos No admitidos Ahí está Ok Acepto Y Ahí está Ya completa Mi tablita Lo único Que me faltaría Es eso De la sinopsis Que viene siendo Esto Observa Lo tengo Por acá Entro aquí A Ya sea que lo saque A veces por aquí Luego lo manejan Aquí me da un breve Si no Entro A la página Y Ahí está La sinopsis Que te digo Esta es la información Que ojo Tendrás que capturar No la vayas A copiar Y pegar Porque si la copias Y la pegas Se le va A quitar La regla A todas Esas columnas De descripción ¿Sale? Pónganse abusados Ahí Repito Si ustedes Ponen Un copy Y pega De esto Que encuentren Se les anula O se les quita Se les borra La regla De validación Para todas Estas columnas Que va aquí Al final Hay que capturarlo Sale chavos Hasta aquí Rápidamente Chicos Alguna duda Que tengan Algo Que no Hayan entendido Gracias Profes La Bueno Mi pregunta Es que Si toda la tabla Al acabarlo La vamos a llenar Con los libros Que busquemos nosotros Bien dicho Joven Así es Bien dicho Tienes que Una vez que ya Aplicaste las reglas De validación Tú tendrás que encontrar Nueve libros más Con los títulos Que tú quisieras Ajá Puedes abocarte A los géneros Que están aquí presentes Para que coloques Títulos en base A estos géneros O si quieres Algunos otros De tu autoría Pues nada más Sería cuestión De entrar aquí A la regla De validación Que está aquí En datos Ajá Que es esta Y este Ya validarlo Aquí al inicio Poner el nombre De la Del género O incluso De la editorial Para que se pueda Validar ¿Sale? Que esté dentro De ese aspecto Pero si tendrías Que poner Todo esto ya lleno ¿Sale? Muy bien Ya por último Tenemos que hacer Dos cosas Configurar el área De trabajo Y Este Colocarle Color a la tabla Primero vamos a Colocarle color Seleccionamos Nos vamos a Inicio Dar formato a tabla Seleccionas cualquiera De estas que a ti Te agraden Por ejemplo esta Y te va a aparecer Esta ventanita Te dice Todo esto Que estás seleccionando ¿Le vamos a aplicar Ese color? Sí Le pones aceptar Se acabó Ahí lo tienes Van a aparecer Estas pequeñas flechas En la parte superior Ok Si eso Este No lo quitas No hay ningún problema Lo puedes dejar Si te estorba O lo quieres dejar Como una tabla trivial Basta Con solo Con el solo hecho De irnos al menú De datos Y darle click Aquí en filtro Y con eso Ya se Esconden Las Los cuadritos De arriba ¿Sale? Repito Ahí los activas Ahí desactivas Quitas Pones ¿Sale? Como ustedes gusten Ya después Si la próxima semana Todavía nos Este Vemos el tema Este Les voy a enseñar Nada más A ajustar Un poquito Esta parte Para que Este Lo tengan ahí Al alcance ¿Sale? Entonces Bueno Vamos a Le doy a quitarlos Y Seleccionamos Ahora toda La tablita Ahora sí Y vamos a Realizar el ajuste Para presentar Ya la Configuración De la página Primer paso Esto ya lo habíamos Hecho En clase Pasada En el corte 1 Nos vamos A área de impresión Y establecemos Área de impresión Es lo primero Que tengo que hacer Al momento De haber seleccionado La tabla Después Me voy a Este Conector de acá O esta esquina Le doy un click Y Le voy a dar click En la parte Que dice horizontal ¿Por qué horizontal Maestro? Porque horizontal De acuerdo a la naturaleza Y la información Se ve mejor Ajá Se ve mejor así En esa disposición Después ajusto Todo en una sola hoja De ancho por alto Ahí lo estamos viendo Y después Observo que sea Tamaño carta Ojo Si aparece oficio Y dices Pues ya no es la última No No te Así que Se esconde un poquito Carta Porque está hasta arriba Está al inicio Entonces Clica ahí a carta ¿Vale? Ahí tenemos Esos tres ajustes En esta sección Nos vamos a Márgenes Ahí lo que vamos a hacer Es horizontal Y verticalmente Centrada A la tabla De información Y después En encabezado Y pie de página En personalizar Encabezado Agrego mis datos ¿Sí? Primero tengo que Ingresar el logotipo Del colegio Entonces me voy acá Ajá A este pequeño iconito Que está aquí Insertar imagen Me voy aquí Y busco Bachilleros Una vez que ya Está aquí La palabra Bachilleros Selecciono Este objeto Le doy Insertar Y ya lo voy a tener Recuerda Que no aparece Como en Word Ya ves que en Word Aparece la figura Aquí no Aquí nada más Aparece El enlace De que se está Atrapando Ese objeto De internet Entonces Una vez que ya Tenga esto Con este icono Que está al final Que se llama Formato de imagen Al darle un clic Lo tengo que ajustar Un poco Porque está muy grande Entonces le aplico Aquí un 50% O un 50 Y si le doy Clic a este Nada más Con el solo hecho De poner 50 Clic acá Todo se autoajusta Ya no es necesario Moverle a nada más Hasta ahí lo acepto Y escribo La palabra De la institución Colegio de Bachilleres Plantel 16 Tlahuac Tlahuac Manuel Chavarría Chavarría Sale Y acá de este lado Fecha Dos puntos La fecha La puedo sacar Con este Le pongo un clic Y ahí aparece Ambers al fecha Selecciono Me voy a este icono Que dice Formato de texto Lo ajusto a real Negrita 14 puntos Y le pongo un color Que a ti te guste El color es relativo El que ustedes gusten Seleccionan aquí Me voy a la letra A A la fuente Negrita 14 Color café Y ahí está Lo acepto Y ahí tengo ya el cambio Ya configurado Para esta sección Ahora me voy a personalizar Pie Y aquí tendría que ajustar Mi nombre Mi nombre completo Para que el maestro Sepa que Se hizo Abusados aquí Porque luego Por acá dice Juan Pérez Y luego aparece otro nombre Que nada que vea Eso Inmediatamente Se sabe De donde proviene Entonces Por favor Les encargamos Mucho que Realmente Estos ejercicios Los hagan ustedes Porque Pues bueno Es parte de su aprendizaje Aquí colocamos Página Dos puntos Y luego por acá El Grupo Ahí está El grupo Entonces la página Sale con este ícono Ahí lo tenemos Con este Y el grupo Si lo tengo que escribir El grupo es 362 Ahí está Selecciono Aplico la fuente Arial Negrita 14 Puntos Y este En color Azul La misma Manera Misma fuente Mismo Estilo Color Diferente Y el grupo Igual Todos por favor Que sean con la misma Fuente El mismo estilo Y el mismo tamaño El Puedes cambiar De letra Si no quieres Arial Puedes utilizar otra Claro Que sea entendible Nada más Por favor Les encargo No vayan a colocar Una de símbolos Para que se pueda ver Completo Así tu diseño Vista preliminar Y queda de esta manera Distribuido tu material ¿Vale? Hasta ahí Ustedes lo que tendrían que hacer Es guardar su archivo Y subirlo En la parte De la semana Que corresponde Para que La próxima semana Que nos veamos Podamos tener Este insumo Que es prioridad Para poder desarrollar La siguiente actividad De tal forma Que lo que viene Acá abajo Lo que viene aquí En el material Del maestro Todo esto Lo resolvimos ahorita Lo que viene En las instrucciones Dos Ahí Ya no lo hagan Si quieren Espérense Hasta la próxima semana Que nos veamos Para decir Cómo Cómo sería la actividad ¿Sale? Pero sí necesito Que todo mundo Realice esa tabla Que como ven Es sencilla Nada más es cuestión De seguir Los puntos De manera muy clara Muy bien Pues con esto Hemos llegado al final Ahorita voy a pasar lista No sin antes decir Si tienen alguna duda O alguna situación Entonces profesor Lo dejamos hasta ahí A la mitad del trabajo Pero no lo subimos ¿Verdad? No, sí Tienen que subir Su hoja de trabajo Sí, sí la tienen que subir La mitad hasta donde hicimos ahorita Exactamente Hasta ahí Ah, ok Va a subir la Ah, sí, sí Sí, sí Sí, el video ahorita lo subo Es sin problema Pero sí este La parte de esta secuencia Sí necesitan ustedes Este Tienen dos formas Una Que ustedes mismos Lo empiecen a hacer No hay ningún problema También sería bueno Que ustedes lo empezaran a hacer De todos modos Los pasos son muy sencillos Ahí están de forma muy clara Y que ustedes me presentaran Adelanto Ver si está bien Y adelante Con eso es más que suficiente De lo contrario Sí tenían que Tendrían que esperar Hasta la última semana Que nos vamos a ver Que es el 14 Para de nuevo Realizar una semana Una clase demostrativa más Y yo aguantarlo O aguantarlos a ustedes Hasta el día 18 Ya nada más Para que me presenten Ese producto Repito Si tienen muchos atrasos Del 14 al 18 Necesitan ponerse El corriente Con todo O sea Con todo A lo mejor Uno que otro Cuate por ahí Se va a desvelar O sábado y domingo Va a tener que chambear Pero recordemos Que ya es lo último Ya es lo último Ya es el cierre total Prácticamente Conmigo aquí Y con muchas asignaturas Entonces Viene el tema De las vacaciones Y pues solamente Nos veríamos Nada más Para hacer La propuesta De examen en línea Aquí en esta semana Ajustamos evaluaciones Y el 18 Damos promedios Y se acabó El semestre Con ustedes Ok chicos Muy bien muchachos Si adelante Te escucho Este trabajo Se entrega Aquí donde Subió las reglas De validación Es correcto Se entregaría aquí Aquí mismo Solo Solamente este Ajá Aquí Hasta la mitad Exactamente Por eso tiene Hasta la fecha Del 18 Porque si está Bastante amplio Si le puedo Perdón ¿Puedo ir avanzando En algo Lo puedo ir Le puedo ir Metiendo más cosas Ah por supuesto Si Ve avanzando Pero de acuerdo A lo que Te estamos indicando Ahí en la práctica Ok Gracias Por supuesto Claro que si Adelante Y pues bueno Vamos a aprovechar Ya en esta Última etapa Para pasar La asistencia ¿Alguna otra duda Ok No de qué Al contrario chicos Y va general Va para todos O sea Quien esté en 9 Si pasa el examen 10 10 que se le deja Ya finalmente En la evaluación Y se realizaría Ya el ajuste final Para las evaluaciones Y captura De actas Bueno Vámonos a tema De Semestre Vamos acá Y me apuro Porque tengo El otro grupo También Con ese Ya terminé Sale Voy Vamos a ir con la lista De volada Sale chavos Este Por ahí Si alguien me ayuda Un poquito Con el tema De la Del chat Si alguien pone presente Me echan la mano Por favor Me dicen Si es que no Si es que le falla El micro Por ahí una persona Una compañera de ustedes Que me dijo Que se salía Por tema de Insuficiencia de internet No ser malitos Díganme su apellido Son tan amables ¿No? Alguien que me lo diga Alguien que me lo diga Sale Vámonos Andrade Asensio Bolaños Presente Calderón 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 Sale Camacho Campos Carrasco Campos Castillo Gutiérrez Castillo Sánchez Chávez Barrientos Chávez Barrientos Chávez Barrientos Cruz Castrejón Cruz Palacios Cruz Palacios Cubas Cubas Sí Ah Presidente Ok Isabel Gracias ¿Alguien chat Puso? ¿Quién puso en el chat? Cruz Palacios Gracias Cruz Palacios Gracias 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 Esta Susan También le dijo presente ¿Quién es Susan? ¿Cómo se ha pedido? Castillo Castillo Gutiérrez Gracias Dominguez Gracias Alexis Presente Presente Profe ¿Cómo le puedo justificar las faltas que tengo? Es que avisé a orientación y en teoría tenía que avisarle Pero también por dónde le puedo Por Facebook Por Facebook me avisas, me haces un texto completo Si tienes algún documento oficial de dónde trabajas o alguna cosa así También me lo anexas con una fotocopia ¿Vale? Ok Gracias a ti que estés bien Flores Ortega Gracias Flores Ortega Flores en el chat Gracias Galván Presente Presente Gracias García Lara Chávez también me acabo de poner Chávez Ok Es el único que tengo Gracias García Lara Diana Guzmán Rojo Hernández Soto Presente Gracias Herrera Quijano Puso presente Gracias Jiménez Ortiz Puso en el chat Alejandro Jiménez Ortiz Ale Ok ya estás Y Jiménez Ortiz Margarita Presente Presente Jiménez Vargas Benjamín Laguna Silva Gracias Presente Larios Castellanos Presente Presente Lorenzo En el chat Marina Arellano Martínez Vázquez Gracias Mendoza Gallardo Puso presente Nery Espinosa Presente Pérez Salgado Piñón Piña Presente Prado Velasco Salinas de la Peña Presente Presente Sánchez Rodríguez Presente Sandoval Presente Presente Servín Shalho ¿Quién? Este Servín Ok Dile nada más que me realice una justificación directamente ahí en Facebook, ¿no? Por favor Para que se lo pueda ajustar ya después en lista Gracias CIRNES Presente Valadez Presente Valadez Presente Vázquez Joan Jesús Ok Sara Estevarrera Maestro de mi compañero Sara Estevarrera No sé si ya le comentaron de algún problema No Si tienes relación con él, dile que nada más me haga un Facebook, ¿no? Por favor, para saber y estar enterado Gracias Sara Estevarrera Alejandro Y Zúñiga Profesor Se lo puse en el chat Zúñiga Ok, gracias Muy bien, creo que ya sería todo Profesor 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 Pero que Se le trabó el computador ¿Quién? 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 Vázquez Palma Vázquez Palma Vázquez Palma Ok Sale Gracias Gracias No, usted Profesor Sí Yo que Por Facebook Pero a su Facebook Sí Este personado Sí, sí, sí Es el único que tenemos Recuerda que es este Se les dio Y es este Tú me buscas como Alejandro Pimentel García Aquí estoy yo ¿Sale? Gracias De que Y ahí me haces el dato Vale Pues esto sería todo chicos Les agradezco mucho Nos vemos la próxima semana Recuerden que hay que trabajar Muy muy fuerte Para obtener Buenas evaluaciones Ya es el cierre Prácticamente Por favor Échenle ganas ¿Sale? Gracias Luego Luego Gracias chicos Que estén bien Igual Muy bien Bye 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 ¡Suscríbete!